Bueno, la diplomatura formalmente, el cursado lanza en el mes de agosto, pero también de manera complementaria la diplomatura propone generar instancias abiertas y públicas de debate, como son estas conferencias que hoy la va a dictar el prestigioso investigador Francisco Tamarit. Una propuesta de la Universidad Pública, formación de posgrado y una invitación a debatir sobre problemas emergentes tan importantes como los que plantean las nuevas complejidades en torno a los datos. Ya es una necesidad estar formándose en posgrado sobre estas temáticas. Sí, claro, la universidad toma la decisión de incorporar en su agenda de formación y de debate público una problemática que atraviesa las distintas disciplinas, pero que además atraviesa al sector productivo. Esa es otra consideración que hay que hacerla, porque no es un problema solo de la academia, y además es un problema que tiene consecuencias en términos sociales, culturales y políticos importantísimos. Y además de esta conferencia abierta, ¿qué características generales tendrá la diplomatura? Bueno, la diplomatura es una propuesta de formación, la carrera se dicta de manera virtual, posiblemente con algunas instancias híbridas, y tenemos encriptos de distintos lugares del país y también de otros países, y con una diversidad en términos de formaciones disciplinares muy interesante, que va desde biólogos hasta egresados en ciencias políticas, hasta doctores en biología molecular, hasta juristas, que ese es otro elemento de la ciencia de datos, que convoca a una diversidad disciplinar, contadores, etcétera, a una diversidad disciplinar en torno a problemas que van desde el campo de las finanzas a problemáticas en ciencia de la salud, etcétera.